Hola a la izquierda a su derecha por favor al centro por favor al centro chicos por favor en otra pose chicos aquí por favor, un saludo a los tres de este lado por favor los tres saludando a su izquierda por favor todos a su izquierda todos a su izquierda por favor podrás tú pegarte un poquito más derecha a su derecha por favor a este lado los tres gracias a su izquierda por favor los tres por favor aquí al centro por favor compañeros eso otra pose pueden invertir por favor por acá por favor los tres al centro a su izquierda por favor los tres a los tres a su izquierda por favor a su izquierda al centro los tres son las buenas las de color que es frente otra vez a su izquierda los tres por favor los tres a la izquierda ya pilló mucho al centro vamos a tomar un selfie así mira a todos no pues no muchas gracias 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 Gracias.